Hola, ¿cómo estoy? Soy Yoko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark gente y en este caso vamos a hablar sobre el inminente parche que va a llegar a Lost Ark Rusia nueva actualización, así como las últimas novedades para Lost Ark Europa y Norteamérica así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Y en primer lugar gente, como ya muchos sabréis este día 15 de septiembre tendremos nueva actualización y viene muy fuerte con un montón de cambios que vamos a ver por encima a lo largo de este vídeo además de incluir la nueva clase E-Striker que han denominado en Rusia como Taigon quiero aprovechar que con motivo de este parche mañana día 15 de septiembre estaré haciendo un directo en Twitch, yo con 3y barra baja tv donde estaré a full con el Striker, ¿vale? será un directo extensible, ampliable, como queráis llamarlo así que estaré ahí todo el día y más, estáis invitados a pasaros por allí y echar un buen rato en buena compañía además como ya muchos sabréis tenemos un proyecto entre manos que está comenzando ya esta misma semana en el cual vamos a ir haciendo todo el contenido del juego de cero hasta el final para ir preparadísimos para el lanzamiento de Lost Ark Europa y Norteamérica requisitos son simplemente tener un personaje recién subido al nivel 50 tener muchas ganas de aprender sobre todo el contenido del juego y hacer todo siempre en grupos organizados y con gente con la que te puedas entender ¿no? en full español así que si alguno está interesado, gente, estáis invitados a pasaros por el Discord que quedan, no sé si quedaban dos o tres plazas que vamos, va muy justito de momento de sitio pero aún tenéis hueco mencionado esto vamos con algo que yo creo que a la mayoría le interesa, le importa que son las novedades, las noticias sobre Lost Ark Europa y Norteamérica y es que tenemos una nueva actualización del día 13 de septiembre llamado Historias de Arkesia Luterania en el cual en las primeras líneas básicamente nos explica sobre el vasto mundo que es Arkesia ¿vale? y que a lo largo de los próximos meses vamos a ir haciendo un repaso a sus continentes viajando entre diversos lugares, aprendiendo más sobre las leyendas, las historias de las tierras conocer algunos de los habitantes, ubicaciones turísticas y más cosas de estos maravillosos enclaves en esta primera parte que se llama Historias de Arkesia Luterania ¿vale? vamos echando un vistazo a las diferentes regiones que podemos encontrar dentro de la misma ¿vale? como podemos ver aquí Redramis, Yudia ¿vale? con sus respectivas historias Luterania Occidental y Luterania Oriental si os dais cuenta esto tiene muchísimo texto así que lo que quiero es que luego en el directo de hoy gente le echaremos un vistazo nada más comenzar el stream e iremos comentando todo sobre el lore porque varias cositas de aquí enlazan con la historia inicial del juego donde nos pone en situación con bastante información de lo que ocurre en los momentos antes de comenzar nuestra aventura dentro del juego de Lost Ark así que el que esté muy interesado en el tema del lore ¿vale? luego le estaremos echando un vistazo en el directo ya sabéis que desde hace tiempo tengo entre manos ese proyecto de hacer como una serie de vídeos ¿no? referente al lore, al argumento, a la narrativa, al trasfondo ¿no? que hay detrás de este juego de Lost Ark lo que pasa que de momento el proyecto está ahí lo que me falla es el tiempo gente necesito tiempo pero no os preocupéis ¿vale? que estoy trabajando en ello mientras tanto volviendo al primer párrafo quiero que nos quedemos con esta primera parte ¿vale? donde nos dice Arkesia es tan diversa como gigantesca los aventureros que viajan de continente en continente atravesarán áridos desiertos, estilo, diesel pan grandiosos reinos medievales y otras localizaciones espléndidas, peligrosas y en ocasiones absurdas para presentar el extenso mundo en el que Lost Ark se desarrolla pasaremos los próximos meses recorriendo algunos de los continentes que se encuentran en Arkesia y con esto gente, con los dedos de la mano ya podemos empezar a echar cuentas teniendo en mente tanto los diferentes continentes que tenemos, lo que es en la parte inicial del juego ¿vale? lo que sería en la zona del leveo como teniendo en mente esa fecha de lanzamiento del juego que ya sabemos que sería early 2022 ¿vale? enero, febrero o marzo de 2022 con lo que podríamos encuadrar bastante pues esa fecha de lanzamiento al final de esta hoja de ruta ¿no? de presentación de todos los continentes dejando de lado el tema del Lost Ark Europa quiero que volvamos un momento al Lost Ark Rusia ¿vale? donde tenemos esta nueva clase implementada desde el día de mañana vamos a tener nuevos eventos in-game gente, vamos a tener un montón de reestructuraciones cambios que van a afectar a la progresión de Tier 1 y Tier 2 vamos a tener esta nueva clase que la vamos a poder subir de forma manual ¿vale? participando en un evento que vamos a poder utilizar personajes creados solamente a partir del día 15 para participar en este evento ¿vale? hasta que termine en noviembre y además dentro del servidor ruso nos da la opción ¿vale? de adquirir esta clase en un paquete con skin, montura y cristales cristales que podemos utilizar para bostear directamente el personaje y si no queréis gastar nada en el servidor ruso gente pues bueno, luego está toda esa gente tipo yo que iremos leveando el personaje a mano vale, cosas que van a cambiar en este parche mencionar muy rápido gente tenéis todo esto para verlo en la página oficial de Lost Ark Rusia ¿de acuerdo? simplemente le dais clic derecho a traducir al inglés y ya está, lo podéis leer perfectamente en inglés lo podéis también traducir al español pero yo normalmente tengo la costumbre de traducir directamente al inglés porque si ya de por sí se pierde mensaje en español las veces que he probado sale bastante más de contexto las traducciones en primer lugar sobre el equipo de tier 1 y de tier 2 ¿vale? decir que se van a unificar las chaos en este momento teníamos un montón de chaos en estos primeros rangos ¿vale? rank 1, rank 2, tier 1, tier 2 se van a unificar en una cantidad menor de chaos ¿vale? lo que se traduce en una simplificación ¿vale? este parche sería una simplificación hacer todo más sencillo de entender hacer todo más fácil de entender de cara a la gente que vaya a empezar ahora o de cara a la gente que se quiera subir personajes adicionales y que ya tenga su main ¿no? digamos que hacer el camino allanar el camino hacer el camino mucho más sencillo ¿vale? también vemos los mismos cambios para ese rank 2, para ese tier 2 ¿vale? se unifican las chaos se van a replanzar muchísimas de las que teníamos ahora ¿vale? con otro tipo de requisitos de gear para entrar que vamos a ver ahora en la siguiente imagen y además se ven modificadas las recompensas de las mismas ¿vale? vamos a tener modificaciones para avis, para void y para chaos muy importante gente quiero llegar aquí al final de la imagen ¿vale? porque vamos a ver una cosa que quiero destacar y es que ahora mismo ¿vale? cuando entre este cambio cuando entre este parche mañana día 15 todo el equipo de tier 1 y de tier 2 ¿vale? rango 1 y rango 2 va a poderse subir hasta el nivel 15 con un 100% de éxito esto es muy importante así como que no va a necesitar de oro para subir el equipo de tier 1 y de tier 2 hasta el nivel 15 gente esto es importantísimo además la progresión va a ser más sencilla más fluida porque la cantidad de zafiros y esmeraldas va a ser inferior gente y además también estas mismas se van a simplificar ¿vale? se van a unificar vamos a pasar de las antiguas que teníamos ¿vale? los viejos objetos small los normales los que serían los grandes y los griter vamos a pasar a tener simplemente los givena emerald ¿vale? simplemente un tipo de esmeralda evidentemente a la hora de desmantelar y a la hora de mejorar lo que va a hacer es que nos van a dar más cantidad o nos van a pedir más cantidad pero salimos de estos 3 tipos de piedras que teníamos antes a simplemente un solo tipo y lo mismo ¿vale? lo mismo exactamente que con las esmeraldas ocurre con los zafiros los objetos catalizadores también van a recibir los mismos cambios ¿vale? se van a unificar ya digo que el motivo de estos cambios en este parche principalmente es facilitar el progreso ¿vale? que sea todo muchísimo más sencillo y más fácil de entender y si venimos a la parte de abajo pues encontramos algunos de los cambios que he ido mencionando ya digo que si queréis ver esto totalmente en profundidad lo podéis encontrar directamente en la página de Lostar Rusia así como cofres ¿vale? a medida que vamos adquiriendo cada uno de estos cap level digamos de zona que nos van a ir dando estos cofres joyerías ¿vale? ya habéis visto que tenemos en 250, 460, 600, 960 y 1100 ¿vale? cada uno de estos cofres que vamos a ir desbloqueando que nos va a dar joyería directamente para poder utilizar además esto muy importante que ya lo venimos mencionando desde hace un par de semanas van a desaparecer los aceites ¿vale? ya sabemos que los aceites nos permitían subir de forma asegurada y muy rápida el equipo pero ahora con este tipo de progresión que vamos a tener van a ser objetos que no vamos a necesitar realmente así que se le pone fin al uso y a la existencia de los aceites in-game por otro lado ¿vale? que quiero tratar de hacer el vídeo lo más breve posible tendremos un nuevo prólogo importante porque en este prólogo se le va a dar mucha más importancia a lo que es a la narrativa vamos a tener secuencias de cinemática y seguramente esto sea la versión esto sea la versión que vamos a tener en Europa como nos venían contando este tiempo atrás que todo esto que se ha ido introduciendo en Corea y que ahora está llegando a Rusia ¿vale? lo vamos a recibir en Europa y Norteamérica y por eso están pendientes en estos momentos de traducir y doblar toda esta parte de contenido del juego que hasta ahora no estaba disponible y todas estas secuencias además también gente quiero resaltar esto que me parece importante que se añadirá una función dentro de la zona de creación de personaje ¿vale? para leer un poco para aprender un poco sobre la historia de cada uno de los arquetipos vuelvo a decir lo mismo que he enseñado con la página anterior si queréis leer todo en profundidad y tranquilamente lo podéis encontrar en la página de Lost a Rusia simplemente voy destacando algunas cosas para que tampoco quede un vídeo extremadamente largo esto me parece súper interesante ¿vale? porque vamos a poder aprender sobre diferentes mecánicas o diferentes tenisismos del juego ¿vale? sección de engravings pets o sea muchas cosas que la verdad está avanzando el juego a pasos agigantados parece que son cambios pequeños pero de cara a occidente son cambios muy interesantes que tampoco sabremos cuando verán la luz en su totalidad porque recordad que hasta que no probemos la beta no vamos a saber con qué versión inicial vamos a partir en el juego de Europa y Norteamérica sobre las chaos que no hemos estado viendo en la página anterior importante destacar que ahora vamos a tener simplemente estos tipos con estas puntuaciones importante destacar esta última parte de aquí abajo ¿vale? que se han añadido recompensas de oro a completar las chaos ya sabemos que han cambiado las recompensas de Abyss, Voids y Chaos ¿vale? todo esto va a ser modificado una vez más lo repito para Tier 1 y Tier 2 más cambios también para Cubo más cambios para Path of Trials más cambios también gente para la torre digamos que en esencia sigue igual pero sí que se han cambiado ciertas recompensas que vamos a poder encontrar en estos modos así como los Guardian Raids ¿vale? que se han ajustado las dificultades a los nuevos ajustes de progresión y además pues tendremos una opción de si queremos volver a repetir el Guardian Raid que hemos hecho con la misma parte y todo el mundo está de acuerdo directamente meterle otro sin tener que volver a montar el equipo desde cero seguimos bajando vemos las recompensas de Abyss Dungeon así sería como se queda Abyss Raids ¿vale? y cambios que sí que afectan a lo que sería el Tier 3 ¿vale? cambios también en el inventario cambios también al sistema de cartas en definitiva gente tenemos aquí muchos pequeños ajustes pero la suma de todos ellos se traduce en un mega parche y por supuesto esto tan solo son algunas de las secciones de noticias referente al nuevo parche que he querido seleccionar tenemos muchos más posts ¿vale? que podemos ver desde la página oficial de Lost a Rusia simplemente gente quería traer todo esto ¿vale? informar sobre los cambios que vamos a recibir a partir de mañana en el servidor ruso sé que mucha gente está esperando para jugar en Europa y Norteamérica pero sé que también mucha gente se ha metido de lleno a jugar en el servidor ruso tras conocer la noticia del retraso del lanzamiento para Lost a Europa y Norteamérica por lo tanto creo que no está de más compartir esto en el canal también quería aprovechar para informar sobre las historias del lore ¿vale? que vamos a ir recibiendo actualizaciones a lo largo de los meses me parece genial ya sabéis que yo estoy totalmente a favor de la narrativa el argumento el trasfondo el lore de los videojuegos porque creo que esto sirve para volcarse mucho más en esa historia ¿no? y disfrutar más de la experiencia al menos así es como yo lo percibo y que estéis al tanto por si alguno no lo sabía del proyecto que estamos haciendo ¿vale? de este gremio donde vamos a ir completando todo el contenido empezando esta semana de cero hasta el final del juego por si alguien se quisiese unir saber pues eso que todavía esperando aún los últimos ajustes pero que tendremos eso dos huecos tres huecos así que si alguno está muy 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 interesado pues llegáis a tiempo y por supuesto os invito a que os paséis mañana por ese directo ampliable extensible y que podamos comentar todos estos puntos cualquier duda que os haya quedado o simplemente pues pasar por ahí para decir hola ¿qué pasa Yugo? ¿estás loco? ¿cómo lo llevas? ¿cuántas horas llevas por aquí? un abrazo en resumen espero que os haya gustado el vídeo gente que os haya sido de utilidad si es así no olvides dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark ya sabéis que cualquier cosita que me queráis comentar estáis invitados a hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios y si no en mi twitter arroba Yugo Games donde voy informando de todas las cositas golosas relacionadas a este juego y otras cosas dicho todo esto me despido pero tan solo